Oye, puerco, ¿quieres carne? Hola, habitantes del Planet R Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo sé que la red ya se encuentra saturada de muchos videos que hablan de la nueva versión de Minecraft 1.8.1, pero al ver que varios de ellos están incompletos, he querido traer una review para todos ustedes que sea lo más completa posible, ya que esta nueva versión trae una infinidad de cosas que siempre es bueno conocer. Anda, puerco, come poquito. Vamos a comenzar esta review hablando de los nuevos bloques. Prismarina, ladrillos de prismarina, prismarina oscura, linterna de mar, tierra espesa, granito, diorita, andecita, esponja, bloque de slime. Estos son algunos de los nuevos bloques que puedes encontrar en la versión 1.8 de Minecraft. En cuanto a los cuatro primeros, son piedras que puedes encontrar abundantemente en las fortalezas marinas de las que hablaremos más adelante. También se pueden craftear utilizando materiales que encuentras dentro de las mismas fortalezas. ¿Seguro que no quieres poquito? La tierra espesa, eh, no sirve para nada. Con el granito, la diorita y la andecita podemos crear sus formas refinadas, para tener unos bloques más atractivos y utilizarlos para la construcción de nuestra casa. La esponja regresa nuevamente a Minecraft. ¿Cansado de secar el agua con trapos sucios y servilletas? ¿Tu casa se inundó con el huracán Katrina y estás harto de sacar el agua a cubetazos? ¡No esperes más! ¡La esponja Minecraft ya está a la venta! ¡Desapareció en un segundo! ¡Desaste del agua con esponja! Como Moisés. Aunque originalmente se encuentra mojada, es posible secarla utilizando el horno. Y una vez teniendo una esponja seca, utilizarla para absorber el agua de algún estanque. Los bloques de slime los puedes formar a partir de las bolas de slime, y sirven para... Aunque la mayoría de estos bloques no sirven para nada, pero se verían muy chulos adornando el piso o las paredes de tu casa. Además, de todos los materiales que ya vimos, también hay que mencionar a los mobs. Así es, si no era suficiente el preocuparnos por andar de noche en la superficie, ahora también tenemos que preocuparnos por andar en el mar. Si estás en búsqueda de una fortaleza marina y te topas a uno de estos bichos, sabes que vas por buen camino. Y cuidadito con que te vean, si no te van a atacar con su rayo mortal. Se comen a los pulpos, y si los matas, obtienes pedazos de prismarina para hacer los bloques que vimos anteriormente. Oye, pollo, ¿quieres carne? ¡Ah! ¡Mueran! ¡Muérete tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y... ¡Oh, Dios mío! Pues así es, después de tanto tiempo, a Mojang se le ocurrió que los corderos también deberían de dar carne. ¡Un aplauso para Mojang fuerte, por favor! Porque solamente a un genio se le hubiera ocurrido semejante cosa. Estoy muy agradecido, gracias, 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 gracias. Además de esto, Mojang también decidió agregar conejos a la versión. Así es, amiguito, que te morías de hambre por Noob, ya no sufrirás hambre, porque ahora además de carne de cordero, tienes conejos para matar. Porque su carne se puede cocinar igual que las demás. Pero ten cuidado, se multiplican como... como... pues... conejos. Epsilon Gamings presenta... La invasión de los conejos. Bien, Epsilon, de este disparo depende el futuro de la humanidad. Tienes el objetivo en la mira. Mado, tengo el objetivo en la mira. Hazlo ahora, Epsilon. Muy bien, de mí depende todo. Este es un pequeño disparo para el hombre, pero es un gran disparo para... demonios. Bueno, tal vez exageramos un poco. De hecho, entre más comida haya, mejor para nosotros. Si lo que quieres es moverte rápido por el mar, nada mejor que unas botas con el encantamiento de agilidad acuática. ¡Woohoo! Así es, con estas botas te vas a mover como un pez en el agua. No solamente vas a poder nadar a la velocidad de un bote, sino que también vas a poder correr debajo del mar. Pero es muy difícil obtener ese encantamiento. ¡Claro que no, amigo! Con la nueva versión de Minecraft 1.8.1.3.14.16, ahora puedes encantar de forma fácil y sencilla utilizando... LÁPIZ LAZULI Para hacer tus encantamientos ya no necesitas únicamente de la experiencia, ahora también necesitas un poco de... LÁPIZ LAZULI Sé que suena complicado, pero sin duda la ventaja más grande que tenemos es que ahora podemos ver el encantamiento que vamos a hacer. Así que si tienes 30 niveles de experiencia, tus librerías y suficiente... LÁPIZ LAZULI ¡Ya cállate! Perdón. Y tienes suficiente lápiz la azul y podrás hacer el encantamiento que tú quieras. Para ir en búsqueda de una fortaleza marina deberías estar preparado por lo menos con... Una buena armadura, botas encantadas con agilidad acuática, una buena espada, un buen arco, un pico y pociones de respiración acuática. El bollo no quiso, ¿tú quieres? Una vez teniendo eso solamente tendrás que preocuparte por defenderte de los guardianes que protegen el templo. ¡Demonios! Olvídense del arco, no sirve para nada. Toda la fortaleza está llena de habitaciones como un laberinto, pero si tienes fuerte te puedes encontrar una habitación con cosas muy buenas. Hay habitaciones en las que te puedes encontrar oro, o esponjas, o un jefe. Esperen, eso no es tan bueno. Si te topas al jefe lo mejor que puedes hacer es golpearlo hasta matarlo, pero ten cuidado porque si te toca te va a encantar con debilidad, y tus espadazos no van a ser tan buenos como al principio, por lo que sería buena idea llevar unos cuantos baldes de leche. ¡Muere, maldito! ¡Tú mataste a mi padre! No, Epsilon. ¡Yo soy tu padre! ¡Noooooo! Para terminar con nuestro video del día de hoy vamos a ver un poco de los crafteos que trae la nueva versión de Minecraft. ¡Demonios! El crafteo de las piedras musgosas. El refinamiento de las nuevas piedras. Los bloques de slime. Las piedras de las fortalezas marinas. Un estandarte. Y lo que a mí más me gusta. ¡Un pedestal para poner armaduras! ¡Sí! Otra novedad también son las puertas que ahora ya se pueden acumular en un solo bloque. Y el tipo de puerta depende de la madera que utilizaste para craftearla. ¿Qué más? Eh... Si creías que un bloque de carbón era lo mejor para cocinar grandes cantidades de comida, te equivocas. Ahora puedes darle un nuevo uso a los bloques de lava. Y por último, y no menos importante, ahora ya no es necesario que construyas tus golems de pie. Lo puedes hacer en el suelo. ¡Ups! Si te divertiste con el video y aprendiste lo que necesitabas, no dudes en darle pulgarcito arriba. Y si quieres ver más contenido como este, ¡suscríbete! ¡Es gratis! Comparte el video con tus amigos y sígueme en las redes sociales. Se despide su amigo Epsilon. ¡Chao! Este... Este sí debe de tener una puerta. Sí debe de tener una escalera por ahí. ¡Mira otro poliquito! Hace rato me tomé un puerquito y se me hace muy curioso porque yo no había visto puerquitos zombies así chiquitos. Están muy vaciados los puerquitos. Están muy vaciados. Escucho ruidos. Ah, puerco. Oiga, señora, su hijo anda por allí corriendo. Cuídelo. Cuídelo, no sea mala madre. No sea mala madre. Cuide, su hijo. ¿Qué hay por aquí? Ah, ahí está el puerquito con su mamá. Pensé que no lo cuidaba, señora. Discúlpeme, señora. Discúlpeme por dudar de su uso.